Padre, como de costumbre, me ha dado porque tú me olvides Y sé que yo no soy bueno para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre Aunque sufras todo lo que sufres Alejándote de mí, él es feliz Que hay de mal en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mí Que hay de mal en amarte como yo te quiero Caminar de tu mano, morir para ti Refundirte en un mundo de amor inventado por mí ¿Será caso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de mal en soñar, que hay de mal en reír, que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de mal en clamar, que hay de mal en sentir, que hay de malo en cantar solo por ti Que hay de mal en cantar, que hay de mal en cantar, que hay de malo en cantar y en vivir Que hay de mal en cantar, 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 que hay de mal en Cierre tu mano, amor, y para ti Yo muriarte en un mundo de amor Y me estaba siempre en el mundo ¿Será caso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en ser obra de vivir Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en quererte Como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven En cantar y en vivir, amor Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar Si cuando canto solo lo hago para ti Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en amar En vivir en ser joven y reír Baby, quiero Que hay de malo en sentir Cuando se adora, cuando se quiere Cuando se siente de esta manera El amor no tiene fin Que hay de malo en amar Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en sentir Que hay de malo en sentir Como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven En cantar y en vivir, amor Con el mundo en la garganta Con el alma hecha pedazos Solo quisiera decirte No te he olvidado Ha pasado tanto tiempo Desde el día que Te fuiste de mi vida Y no supe entender Aunque sé si fue mi culpa O en qué cosa te hice daño Solo quisiera decirte Cuanto te extraño Que mi vida ya no es vida Que mi vida ya no es vida Desde que no estás Solo vivo en el recuerdo Y en la soledad Tengo ganas Tengo ganas de volver a enamorarme Pero siempre tu recuerdo Me lo impide Tengo ganas de hacer el amor Con alguien Y el fantasma de tu cuerpo Me persigue Tengo ganas de volver a enamorarme De entregar mi corazón Mi cuerpo entero Pero tu recuerdo Que mi vida ya no es vida Porque mi vida ya no es vida Desde que no estás Tengo ganas de volver a enamorarme Tengo ganas de volver a enamorarme De entregar mi corazón Mi cuerpo entero Pero tu recuerdo Viene a molestarme Y me recuerde en el oído Que antes quiero Tengo ganas de volver a enamorarme Te lo juro que yo tengo ganas Ay, te entregué mi corazón Y mi cuerpo Pero me lo impide Tu recuerdo Tengo ganas Claro que tengo Tengo ganas Oye, y tu fantasma Que me persigue Que no permite Que yo te olvide ¿Por qué? Tengo ganas Claro que yo tengo Seguro que tengo ganas Te entregué mi corazón Claro que sí Claro que sí Tengo ganas Solo pido ganas Tengo ganas Pero pido ganas Solo pido ganas Tengo ganas Enamorarte 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 Canas de hacer el amor Con locura mayas de entregarme el cuerpo y el alma y que me sepan amar ganas y yo te juro que yo tengo ganas y te repito que yo tengo ganas ganas, ganas de amar, claro que sí, claro que sí no, no sé cómo pude contenerme en todo este tiempo no, no creas que cuenta no me daba de tu proceder yo anduve más allá del deseo y el acto no estabas embriagada de falso querer sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé denuncio al calor que saciaba mis ansias te dejo porque más ya no quiero perder me fallaste, me fallaste, tú no sabes ser fiel me fallaste, me fallaste, tú no sabes querer me fallaste, me fallaste, ya tú no cambiarás me fallaste sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé me fallaste, renuncio al calor que saciaba mis ansias te dejo porque más ya no quiero perder me fallaste, me fallaste, me fallaste me fallaste, tú no sabes ser fiel me fallaste, me fallaste, no sabes querer me fallaste, me fallaste, ya tú no cambiarás me fallaste, tú no sabes querer me fallaste, tú no sabes querer chica, qué desilusión y qué mal sabor has llegado en mi corazón me fallaste, tú no sabes querer en verdad, abúsate de mis sentimientos me fallaste, me fallaste, tú no sabes querer es que, tú no sabes querer tú no sabes lo que es esto me fallaste, tú no sabes querer no, no vengas pidiendo disculpas te digo no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no puedo lárgate me molestan las mentiras y fallaste Me fallaste, tú no sabes querer Denuncio al calor que sacaba mis ansias Y que tú has destrozado Me fallaste, tú no sabes querer Aunque yo he fracasado contigo Otro amor me dará lo que pido, ya lo verás Me fallaste, muchacha Pero que mala decisión Me fallaste Al fallarle a mi cariño Me fallaste A la larga perderás Me fallaste Esto yo te lo aseguro Me fallaste Y de qué manera Amiga déjame decirte todo lo que siento Yo no puedo más vivir con este amor secreto Amiga muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel Amor Amiga yo le siento celos hasta el propio gusto No es un amor voraz que crece como el hueco Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti En silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Y no es un amor voraz que crece como el hueco Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Que locura fue fijarme justo en ti Es la impresión que tu presencia ha causado en mí Que locura fue enamorarme de ti Me fui enamorando yo de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte Era solo una amistad Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue enamorarme de ti Ay mujer prohibida que has inspirarme justo en ti Ay mujer prohibida que has inspirado en mí Si accedieras a mis reclamos Aunque sea por solo una vez Me enseñaré lo que es amor Quemaré tus entreguías Me ejerciciaré de ti Me ejerciciaré de mí Con mis actos de hacer Te enseñaré lo que es amor Siete Siete No da la arriba Amor es como el nuestro que dañan pocos Decirlo que en estrellas sin oír deseos De sojar una rosa y es cosa de tontos A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios van desapareciendo Amor es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amor es como el nuestro cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Y a nadie se promete más allá del tiempo En sábanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar y ser amados Amar y ser amados Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amar y ser amados Amar y ser amados Amores como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Este amor que nos brindamos Merece la eternidad Por ser tan puro y sagrado No debe morir jamás Amar y ser amados Amores como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Amar y ser amados Amores como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Es cosa ya de tonto Pues que ha pasado de moda Aquel que da serenazas O aquel que regala rosas Amar y ser amados 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 Amor es dar por completo todo lo que siente el alma Es entregarse a la vida si es necesario Del amor nadie se salva y eso es así Tu que rompiste los sueños con tu ego y tu silencio No vengas a reclamarle mariposas a este invierno Tu misma le dibujaste nubes negras a este cielo Tu me diste tempestades mientras yo quería un te quiero Lamento comunicarte que aprendí de tus errores Amanecí en otra cama que en verdad merece honores Me enseñaste a hacer prueba, darle espalda en vez de besos Mejor por ti no te marchas y olvidamos este infierno Yo no quería engañarte pero hacía mucho frío y una noche me cansé de no encontrarte Y la necesidad te hace que los ladrones no sean tan culpables Y mientras me charlabas con otras personas tenía que ayudarme Yo traté de encontrarte pero tú te escondiste dentro de ti misma y nunca me escuchaste Y mientras fan de ignorarme no se te ocurrió que la ciudad es grande Y alguien al verme triste solitario y débil iba a aprovecharse Yo no quería engañarte Pero tú me enseñaste De tanto que te esperé vi el sol dos veces en un día De tanto que te lloré me hice una marca en las mejillas Donde te fuiste cuando necesité que me abrazaras Hoy estoy en ese sitio Hoy estoy en ese sitio Donde estabas ese día Yo no quería engañarte Pero hacía mucho frío y una noche me cansé de no encontrarte Y la necesidad te hace que los ladrones no sean tan culpables Y mientras tú charlabas con otras personas tenía que ayudarme Yo traté de encontrarte Pero tú te escondiste dentro de ti misma y nunca me escuchaste Y mientras fan de ignorarme no se te ocurrió que la ciudad es grande Y alguien al verme triste solitario y débil iba a aprovecharse Yo no quería engañarte Pero te lo buscaste No pretendas decir que yo he sido el culpable Pero tú me enseñaste Y es que muchas veces te lo atardí pero tú me ignoraste Yo no quería engañarte Tengo afán de pensar en ti tan solo en ti Pero tú me enseñaste Te olvidaste de mí y yo tuve que ayudarme Yo no quería engañarte Yo lamento decir que se te hizo muy tarde Pero tú me enseñaste Y alguien ya me sabe de lo que tú me negaste Yo no quería engañarte Hoy te tengo que decir así Yo no quería engañarte Mientras tú me ignoraste Alguien se ocupó de mí Yo no quería engañarte Y fue contigo que lo aprendí Y fue contigo que lo aprendí Y no me engañarte Yo no quería engañarte Esas son las consecuencias De lo que tú me enseñaste Te lo buscaste De lo que tú me enseñaste Desnúdate mujer Desnúdate mujer Comprencia mi vida Yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme desde el principio Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme desde el principio Pero no sabía que tú serías capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Que tu encuentro en mi codo Estoy palidecido Y un poco asustado de ti Me engañaste Tu cuerpo me es estreño Eres otra mujer Desnuda Yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Yo te busqué Entre mil mujeres Pero me equivoqué Con tu cara Y con ti Representaste un papel De gran actriz Y ya se acabó Y ya se acabó La noche ya terminó Ya te quité la máscara Que tanto yo quería Desnúdate mujer Yo quiero verte a ti El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy vibrando todo Estoy palidecido Y un poco asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo me es estreño Eres otra mujer Desnuda Y ya se fue Pero que rico Hoy Desnúdate mujer Así te quiero ver Ese arte que tú tienes Cuando haces el amor Mujer Desnúdate mujer Así te quiero ver Mamita tú no me ves Que yo estoy vibrando Cada vez que ella te mira Desnúdate mujer Así te quiero ver Ay desnúdate Desnúdate mujer Porque así yo te quiero ver Desnúdate mujer Desnúdate Así te quiero ver Yo te busqué Entre miles de mujeres Pero mamita ya te encontré Te busqué Te busqué Te busqué Te busqué Y te encontré Y te encontré Se fue Desnúdate mujer Así te quiero ver Ha llegado la oportunidad Te encontré Nos de nuevo Otra vez Desnúdate mujer Así te quiero ver Yo, 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 mamacita Yo quiero verte también Desnúdate mujer Así te quiero ver Desnúdate mujer Estoy palidecido Y todavía tú me tienes temblando Y si tú supieras Y si tú supieras De qué forma tú me tienes temblando Y tú supieras Ah, 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 ah Quise ser Un video El que buscas en tus noches de locura, quien te llena de caricias de ternura Quien te lleva con un beso hasta la luna, igual asalto en sus brazos tan alto No sé que nadie como él te enamoró, aunque otros te hayan dado más amor Y sé que si pudieras tratarías de olvidarlo Y hecho con tu pobre corazón, que llega y se va como un ladrón Y a veces te enloquece hasta el delirio Pero algo debe haber en tu interior, será por eso que te conquisto Será algo bueno al fin y al cabo Y sigues enamorada de ese que te enrolla y que te envuelve Y hace de tu vida lo que quiere Y aunque no lo comprendas, siempre vuelves con él Ese, el que dices que tu amor no se merece El que intentas ocultarlo y ya no puedes El que piensas que te engaña y que te miente Te buscas en tus noches de locura, te llena de caricias de ternura Quien te lleva con un beso hasta la luna, igual asalto en sus brazos tan alto Pero algo debe haber en tu interior, será por eso que te conquisto Será algo bueno al fin y al cabo Y sigues enamorada de ese que te enrolla y que te envuelve Y hace de tu vida lo que quiere Y aunque no lo comprendas, siempre vuelves con él Ese que te enrolla y que te envuelve Y hace de tu vida lo que quiere Y aunque no lo comprendas, siempre vuelves con él Ese soy yo Si tú me besas, no prometo devolverte tu boca Bésame sin miedo, vuélvete loca Quiero ser el ministerio que gobierne tu misterio Y que descubra fórmulas para besarte sin parar Si yo te beso, júrame no devolverme la mía Júrame besarme con alevosía Sé la cómplice de este secuestro No lo buscas, no encuentro Júrame no sé qué pueda pasar Bésame despacio y no se te ocurra Dejar libre ningún beso, ni ningún espacio Con ese cuerpazo, dame el privilegio de viajar hacia el espacio Dale la bienvenida a mis manos Juro no recorrerte en vano Estoy deseando que en esta ciudad Se vaya la luz y la entiendas Rózame la vida Y no tengas miedo de morder La fruta prohibida Cierra la salida Voy a darte un beso que juro no se te olvida Dale la bienvenida a mis labios Los tuyos tienen pinta de sabio Dibujo un muñequito que se parezca a mí en tu calendario Bésame espectacular Bésame a su ahora Bésame sensacional Hasta que se vayan las horas Haré que el mundo se te olvide Que en torno a nosotros iré Tu vocal a mí elige Después no digas que no te lo dije Bésame espectacular Bésame a su ahora Bésame sensacional Hasta que se vayan las horas Haré que el mundo se te olvide Que en torno a nosotros iré Tu vocal a mí elige Después no digas que no te lo dije Sueña de tu boca y tu maestría Al besarme a foca Me está rompiendo el hielo Y en realidad mi mente es llegar al cielo Y tú me vuelas al cielo Y tú me mueves el suelo Y yo esperando después de este festival De besos tal vez me digas te quiero Bésame espectacular Bésame sensacional Hasta que se vayan las horas Haré que el mundo se te olvide Que en torno a nosotros iré Tu vocal a mí elige Después no digas que no te lo dije Bésame espectacular Bésame a su ahora Bésame sensacional Hasta que se vayan las horas Haré que el mundo se te olvide Que en torno a nosotros iré Tu vocal a mí elige Después no digas que no te lo dije Bésame espectacular Bésame a su ahora Bésame sensacional Hasta que se vayan las horas Bésame con esa boca Y esos labios que provocan Quiero que me beses tanto Hasta que te vuelvas loca Bésame espectacular Bésame Bésame a su ahora Bésame sensacional Hasta que se vayan las horas Haré que el mundo se te olvide Que en torno a nosotros iré No digas que no te lo dije Tu vocal a mí elige Bésame espectacular Bésame a su ahora Bésame sensacional Hasta que se vayan las horas Todo empezó en el invierno pasado Que bien Me enamoré Sin querer y sin pensarlo Ya voy Creí tener la oportunidad de amar y ser feliz Cuando descubrí tanto amor junto a ti Todo empezó en un momento indicado Como su fe Hoy ves medio gastado Recién Te vi pasar Desde mi carro Y me arrojé detrás de ti Quieres caminar Conmigo así Juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La vista riendo es un cara de niña traviesa Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La noche llegó con un beso y mirada sin piedras Unas tocas que se suben poco a poco a la cabeza Y un abrazo cuerpo a cuerpo en la puerta Todo empezó en un momento indicado Que bien Mi corazón ya estaba decepcionado Si fue Pero tu amor Perdió mi suerte Y estoy aquí llamándote Esto es tu amor Llamándote Amor Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La vista riendo en su cara de niña traviesa Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La noche llegó con un beso y mirada sin piedras Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La vista riendo en su cara de niña traviesa Y en su caer rough con la tarde a cuesta Y que bien ¡Aca en su cara de la tarde a cuesta! Y que bien Cuando te vi con tu rutina, me dio gastado, me provocaste Todo empezó en el momento indicado, que bien Un abrazo cuerpo a cuerpo, y en la puerta la inocencia Todo empezó en el momento indicado, que bien Chica, junto a ti he descubierto tanto amor, y es para ti Así, nos queremos, mucho y más, y más, y más Todo empezó Todo empezó Todo empezó en el momento indicado, que bien Tu amor cambió mi suerte Y estoy aquí, amándote, viviéndote Todo empezó en el momento indicado, que bien Que bien, que bien, que bien, amarnos así, así y así Que bien Todo empezó en el momento indicado, que bien Amor, juntos nos fuimos al brazo, con la tarde a cuesta Amor, juntos nos fuimos al brazo, con la tarde a cuesta Te veo en la calle, nuestras miradas se tropiezan y se asustan Y en un instante se acarician, se disfrutan Y se alejan después, con disimulo Es hombre contigo, y esa mujer, que no conozco de mi brazo Los dos suplentes, que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo, por no estar solos Ya me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso Deseándote Cada día, cada noche Deseándote Para hundirme en tus abismos Inventándote Cuando tiemblo y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás tú Deseándome En la farsa de otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos y tan cerca Te traigo mi cuarto Como el deseo convertirme en fantasía Mientras mis manos Mientras mis manos, cual tus manos me acarician Y sin ti, pero en ti Me vuelvo loco Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso Y me la paso Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Deseándote Para hundirme en tus abismos Inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo Como estás tú Deseándome En la farsa de otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos y tan cerca Y me quema la memoria de tu abrazo Y la pasión Y la pasión de tu cuerpo Deseándote Cada día, cada noche Nos buscamos tú y yo, cariño Por no estar solo Deseándote Cada día, cada noche Para hundirme en el abismo De tu cuerpo Deseándote Cada día, cada noche Saboreándonos tú y yo Cada día, cada noche Deseándote Cada día, cada noche Cuando nuestros cuerpos Se encuentran Disfrutamos tú y yo ¡Gracias! 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 Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Puse todo de mí, pero no resultó, si llegó el adiós Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No, no voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo, no, no, no No, 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 no Quiero hacerte el amor y tú te alejas Quiero besar tus labios y me esquivas Si te acaricio el cuerpo estás muy tensa Y cuando llego al cuello no me dejas Quiero hacerte el amor sin más respeto Que el que exige la fiel y la nobleza Quiero hacerlo como los amantes Toda mía de los pies a la cabeza Quiero llenarte, llenarte toda Que nada entre los dos te dé vergüenza Que puedas navegar sobre mi cuerpo Y hacer lo que devuelva tu tibieza Quiero llenarte, llenarte entera Que aprendas del amor mil cosas nuevas Apúrate que queda poco tiempo Y el tiempo que se va ya no regresa Quiero hacerte el amor sin más esperar Quiero hacerte el amor, quiero que sientas Que la vida se enciende adentro tuyo Con el fuego que corre por mis venas Quiero hacerte el amor, quiero sentirte Toda mía de los pies a la cabeza Quiero llenarte, llenarte toda Que nada entre los dos te dé vergüenza Que puedas navegar sobre mi cuerpo Y hacer lo que devuelva tu tibieza Quiero llenarte, llenarte entera Que aprendas del amor mil cosas nuevas Apúrate que queda poco tiempo Y el tiempo que se va ya no regresa ¡Ay! Quiero hacerte el amor, quiero morderte los labios mamita Quiero llenarte toda Y sentirme dentro de tu cuerpo Quiero hacerte el amor, sentirte mamacita todita Quiero llenarte toda Y que aprendas del amor mil cosas nuevas Quiero hacerte el amor, si te beso el cuello tú me esquivas Quiero llenarte toda Pero yo sé que te gusta mamita Y vuelve Quiero hacerte el amor, quiero que sientas tu vida encendida Quiero llenarte toda No te pongas tensa querida Quiero hacerte el amor, yo quiero, yo quiero, yo quiero hacerte el amor Quiero llenarte toda Que el fuego corra por tus venas Si necesitas verme cuanto antes Ya no llores, ya no llores, ya no llores Ya no llores, voy a tu corazón Ya no llores, ya no llores, ya no llores, ya no puedes olvidarme No te enfades, así es el corazón Cuando hay amor, ya no llores, 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 ya no Ven a mi lado cuando si estás frío, siempre, que te haces de la duda y a tu alma desnuda, le falte amor. No olvides nunca que cuentas conmigo, cuenta conmigo en las buenas y malas, si un día tu orgullo amanece con ganas de amar amor. Ven aquí estoy yo. Si todavía no puedes olvidarme, no te enfades, así es el corazón. Cuando hay amor no puede haber culpables, simplemente la reconciliación. Solo recuerda que no cabe el odio entre dos amigos que un día fueron novios, recuérdalo, no me olvides, no. Siempre, que te haces de la duda y a tu alma desnuda, le falte amor. No olvides nunca que cuentas conmigo, cuenta conmigo en las buenas y malas, si un día tu orgullo amanece con ganas de amar amor. Ven aquí estoy yo. Siempre, cuenta conmigo en las buenas y malas, si un día tu orgullo amanece con ganas. Siempre, cuenta conmigo en las buenas y malas, si un día tu orgullo amanece con ganas. Siempre, cuenta conmigo en las buenas y malas, si un día tu orgullo amanece con ganas. Siempre, cuenta conmigo en las buenas y malas, si un día tu orgullo amanece con ganas. Yo soy el mismo, de nada he cambiado, no vivo en las nubes, como te has contado. Siempre, escucha mi corazón, cuenta conmigo en las buenas y malas, si un día tu orgullo amanece con ganas. Siempre, cuenta conmigo en las buenas y malas, si un día tu orgullo amanece con ganas. Siempre, cuenta conmigo en las buenas y malas, si un día tu orgullo amanece con ganas. Que te has vuelto a enamorar Me han contado que te quiere como a nadie Y que no te hace mal Si me alegro en realidad Merecías un amor que te quisiera Y te supiera valorar Te he visto por ahí Caminabas de su brazo y sonriendo Y luces muy feliz Si, mereces lo mejor Pero no puedo entender que tu alegría A mi me cause tal dolor No te vayas no te voy a reprochar Una cosa solo quiero preguntar Como puedes olvidarte de lo nuestro Y yo no puedo hacer igual He tratado de olvidarte en otro amor Y no puedo He tratado de arrancarme de la piel a aquellos besos He tratado de encontrar un nuevo amor En otro cuerpo Y lo único que hago es recordar que no te tengo No te vayas no te voy a reprochar Una cosa solo quiero preguntar Como puedes olvidarte de lo nuestro Y yo no puedo hacer igual He tratado de olvidarte en otro amor Y no puedo He tratado de arrancarme de la piel a aquellos besos He tratado de encontrar un nuevo amor En otro cuerpo Y lo único que hago es recordar que no te tengo Que no te tengo Que no te tengo Y yo no puedo Y yo no puedo No puedo Y es que Es que no puedo No puedo Y olvidarte en otro cuerpo y otra piel Es que no puedo No puedo Solo me hace recordar tus instintos de mujer Es que no puedo No puedo Y no puedo Y no puedo No puedo olvidarte Y he tratado de olvidarte y yo no puedo Y he tratado de que no puedo, no puedo Que se calme de mi mente esos besos del pasado Y que no puedo, no puedo Solo te vino pensando en tu cuerpo y te juro mujer que te amo Y que no puedo, no puedo No puedo de ahí, no puedo de ahí, no puedo de ahí, no puedo no Y he tratado de olvidarte y yo no puedo Y que no puedo, no puedo Es 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 que no puedo, no puedo Arrancarte de los labios esos besos de tu boca Si te salgo con mirarte, esa furia me provoca Yo no puedo seguir un minuto sin ti Si sabes que eres ganador, yo te juro que no puedo Es que no puedo, es que no puedo olvidarte Es que no puedo, es que no puedo olvidarte Es que no puedo, es que no puedo olvidarte Es que no puedo, es que no puedo olvidarte Es que no puedo, es que no puedo olvidarte Es que no puedo Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel Pero no, no confundas cuando dije amar conmigo Yo no te prometí, nunca te prometí por temor Fallar, dedicar, cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que viví contigo Tú me haces falta, amor Na 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 Y sentirnos bien, que no te prometí, nunca te prometí a terminar. Pero que si volvía sería amor de verdad. Y te extrañé, lo admito, y regresé. No me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo. Tú me haces falta, si tengo amores, que sean contigo. Tú me haces falta, tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido. Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo. Tú me haces falta, tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo. Tú me haces falta, si tengo amores, que sean contigo. Tú me haces falta, tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido. Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo. Tú me haces tanta falta, amor. Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido. Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido. Tú me haces falta, porque me haces falta, regresé. Y esta vez, por tiempo indefinido. Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido. Es que sin ti, las noches son un fantasma, sí, son un castigo. Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido. Que en mi pensamiento siempre estás tú, solo tú, solo tú, pues por eso vuelvo. Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido. Sí, tú me haces falta, si tengo amores, que sean contigo. Tú me haces tanta falta, amor. Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad. Y la cura que yo me estoy buscando es realidad. Aunque me salga tan cara, algo tiene que me amparar. Es mejor que tu mentira, que me llenaba de ira y nada más. Diariamente, yo me juro, de lo duro, que fue vivir sin ti. Diariamente, te lo juro. Aunque me agite a veces la desesperación, cuando le falta la cura a mi desesperación. Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad. Y se alegan que vivo en fantasía, sangana. Es una cura tan mía, y mi privada alegría, vale más que tu mentira. Que me llenaba de ira y nada más. Amargura, señores, que a veces me da, la cura resulta más mala que la enfermedad. Amargura, señores, que a veces me da, la cura resulta más mala que la enfermedad. Amargura, señores, que a veces me da, la cura resulta más mala que la enfermedad. Ay, es una cura tan mía, y mi privada alegría, vale más que tu mentira. Que me llenaba de ira y nada más. Amargura, señores, que a veces me da, la cura resulta más mala que la enfermedad. Aunque me salga tan mía, aunque me salga tan cara, algo tiene que me da, la cura resulta más mala que la enfermedad. Ay, mira, mamacita, yo me voy a curar. Amargura, señores, que a veces me da, la cura resulta más mala que la enfermedad. Amargura, señores, que a veces me da, la cura resulta más mala que la enfermedad. Amargura, señores, que a veces me da, la cura resulta más mala que la enfermedad. Amargura, señores, que a veces me da, la cura resulta más mala que la enfermedad. Cuando yo estaba contigo, era puño y bofeta, y ahora que estoy solito, me haces falta, oye, mamá. Amargura, señores, que a veces me da, la cura resulta más mala que la enfermedad. Cura, 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 la cura la tengo yo, aunque me agitas a veces, loco, no me vuelves, tú, no, no. Amargura, señores, que a veces me da, la cura resulta más mala que la enfermedad. Amargura, señores, que a veces me da, la cura resulta más mala que la enfermedad. AudioJungle. 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 ¡Gracias por ver el video! AudioJungle 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 AudioJungle